bueno nos encontramos en la parte final de festivales de verano plaza de las américas aquí en la ciudad de nueva york estoy aquí en compañía de la artista de la bailarina de danza árabe jade de la cual tuvo la oportunidad de cerrar este evento en festivales de verano jade como te sentiste con el público de hoy con un valor incendio aquí en nueva york bueno yo creo que tú vas a tener que volver porque tú dejaste ese encendido esto cogió fuego con esos movimientos cantantes que tú realizaste aquí durante tu performance bueno saludo a tu público y nada será para la hasta la próxima bueno si seguimos en festivales de verano yo soy david nuñez mister cochero